El Senado busca parar el millonario fraude con los subsidios que otorga el Estado. Una buena parte de ellos termina en los bolsillos de personas que no los necesitan. Actualmente existen 135.000 casos de fraude en subsidios. La idea con este proyecto de ley es que la política de auxilios que entrega el gobierno a las personas más vulnerables tenga un margen que asegure que esa ayuda le llegue a quienes en verdad lo necesitan. Que quien recibe un subsidio tenga una plena justificación. El proyecto también busca incentivar el empleo formal, convertir en delito el mal uso de los subsidios y sancionar a los colombianos con altos ingresos que lo reciben. Si no hay corrupción buena, si permitimos que gente de altos ingresos entre a programas sociales, lo que estamos haciendo en esencia es quitándole el espacio a una persona humilde que verdaderamente lo necesita. Cerca de 70 billones de pesos son entregados en subsidios, motivo por el cual desde el Congreso se apoya esta iniciativa para ayudar a los menos favorecidos. Todo lo que se haga para mejorar el nivel de información y que la platica del Estado que va para subsidiar a los pobres cumpla su cometido, tenemos que apoyarlo. De ser aprobado en el Congreso, este proyecto se podría convertir en la primera ley a nivel mundial que regule los subsidios.